Sigran, el capitán De los Shureki, vale chicos Tercer voz de la mazmorra Primera habilidad Hojas de fase Selecciona como objetivo A cuatro jugadores y cargará hacia ellos En el orden asignado, vale Los jugadores seleccionados Dejarán un simulacro cósmico Cuando sean golpeados Cuidado porque en heroico No solo dejarán el simulacro La gente que es seleccionada Sino también a cualquier persona Que atraviese la carga, vale En normal solo dejará simulacro La persona que digamos Está marcada por la habilidad No importa si pasa por encima de otra Pero en heroico Solo, o sea, también afectará A todo el mundo que le impacte la carga, vale Así que mucho cuidado en heroico Los jugadores seleccionados tendrán Una línea morada que apuntará A la siguiente persona Aléjate del grupo de raid Dirigiéndote al borde de la sala Asegúrate de que no haya otros jugadores En el camino de tu línea, vale Lo vamos a ver más claro en la foto, chicos Va a seleccionar a cuatro players, vale Estos cuatro players van a tener una marquita Que apuntará hacia otro jugador Eh, quiere decir Que habrá una carga Que va a pasar de uno a otro Cruzando los cuatro jugadores No sé si recordáis el boss Eh, ¿cómo se llamaba el boss, chavales? Eh, el último El último Ese que también está todo rojo Que nos llevamos para abajo El último boss de la raid Hostia, ¿cómo era, chavales? Que no me acuerdo ni de la raid No me acuerdo nunca de los nombres, tío ¿Sabéis lo que os digo? ¿Sabéis qué vos os digo? O sea, el último boss Eh, Denathrius ¿Os acordáis de Denathrius? Que en la fase de abajo Hacía una Que tiraba como una Una cosa que rebotaba a cuatro jugadores Y había que alejarse Pues muy parecido, ¿vale? Básicamente Nos tendremos que alejar del grupo Para que no le dé a otras personas ¿Vale? Eh, siguiente habilidad Diezmar Después de hojas de fase O sea, después de la carga esta Que estábamos hablando Lanzará Diezmar a tres jugadores Esos jugadores Tendrán una línea Que disparará Daño En una raya A través de los jugadores marcados ¿Vale? Cualquier simulacro cósmico Golpeado por la niña Detonará O sea, simulacro cósmico Es básicamente Un Como una copia Que dejamos nuestra Cada vez que los golpea ¿Vale? Eh, infligiendo daño de área Y dejando un daño En el tiempo O sea, un dot Por cada detonación También dejará un charco Permanente De gran dimensión Por cada detonación Y los jugadores Deberán golpear A tantos simulacros Como sea posible Con cada Diezmar ¿Vale? Vamos a explicarlo otra vez Si os fijáis En los puntitos blancos Han sido donde hemos dejado Las cuatro cargas ¿De acuerdo? Esas cuatro cargas Han dejado una copia O sea, es una copia ¿Vale? Que tenemos ahí Invisible Ahora con el Diezmar Saldrán tres rayitas ¿Vale? A tres jugadores O cuatro Los que se acceden Depende del tamaño también Del grupo ¿Vale? Pero vamos a poner tres Pues tendremos que intentar Que con esas rayas Crucemos estas copias ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas copias Si no con otra habilidad Explotarán luego todas de golpe ¿Vale? Cada vez que petemos Una de estas copias Tendremos daño al grupo ¿Vale? Y además dejaremos Un charco gigante Por lo tanto Por eso os he dicho antes Que tenemos que ir Al borde de la sala ¿De acuerdo? Porque dejaremos Un charco gigante En el suelo Simplemente eso Buena puntería La rayita recta Apuntamos a las copias ¿De acuerdo? Bien Barrido destrozador Se lanza después De dos hojas de fase Dos Diezmar O sea, nos va a hacer Hoja de fase Diezmar Hoja de fase Diezmar O sea, dos veces Y luego barrido destrozador El área alrededor del boss O sea, es un área Alrededor del boss De la que tendremos que salir Para evitar un debut De 50% de daño aumentado ¿Vale? O sea, hará un área Un área a su alrededor Que nos tendremos que salir Ojo a esto Cualquier simulacro cósmico Restante detonará Y hará daño adicional ¿Vale? Por lo tanto Si no hacemos bien El Diezmar De apuntar a los simulacros cósmicos Cuando haga esta habilidad Van a explotar todas Y nos vamos a morir ¿Vale? Por lo tanto No pasa nada Si se queda alguna copia Algún simulacro cósmico Sin romper Durante la fase Del Diezmar Se queda uno Dos No pasa nada De hecho, quizás Es parte de la estrategia Dejar un par de ellos Para que no exploten todos De golpe ¿Vale? Pero es muy importante Que sí que limpiamos Bastantes simulacros cósmicos Porque si no Cuando haga el barrido Imaginaos que no hemos roto ninguno Pues habrá ahí Ocho simulacros Que nos van a reventar ¿Vale? Aquí lo podremos ver ¿Veis? Es un área que hace el boss Nos tendremos que salir Y a la vez Va a hacer explotar Los simulacros Que tendremos aquí Si todavía alguno No ha explotado Pues explotará Dejando el charco Haciendo daño al grupo Etcétera ¿Vale? Por último Tenemos la habilidad de tanques ¿De acuerdo? Es el típico combo de tanques Lanza dos exponer Y luego una embestida de fase ¿Vale? ¿Cómo lo haremos? Los intercambiaremos Después de los dos exponer O sea Un tanque recibirá Ambos exponer Con un defensivo echado Porque pega fuerte Y el otro tanque Taunteará Para recibir La embestida de fase ¿Vale? O sea, básicamente Uno se come dos habilidades Y el otro una ¿Vale? Y nada chicos Este es el boss Realmente no es muy difícil Simplemente Pues eso Dejaremos Hay que organizar bien Las posiciones Dejaremos Las hojas de fase En un lateral Para que se queden ahí Los simulacros cósmicos Luego con el diezmar Apuntaremos a esos simulacros cósmicos Para petarlos Y nos saldremos Del barrido Destrozador Intentando que queden Pocos simulacros cósmicos Para que no nos mate El daño de área ¿Vale? Por último el tanque Pues son Un combo de tres habilidades Nos comeremos Un tanque Dos exponer Y el otro Se comerá la embestida de fase ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?